Hola, este es un video sobre la mente. Y quiero hablar sobre la mente porque sé que muchas personas, yo incluida, últimamente tenemos una mente que no tiene tanto que hacer más que preocuparse y estar pensando en cosas negativas, catastróficas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo le voy a hacer? ¡Oh, mi Dios! Entonces me acordé que mi maestra de tarot, Marielo Fedele, me decía cuando una mente no tiene nada que hacer, se tiende a ir hacia lo oscuro y la mejor manera de que eso no suceda es entreteniendo a la mente. ¿Cómo se entretiene una mente? Pues dándole actividades, ¿no? O sea, decides estudiar algo nuevo, aprender sign language, decidir leerte todos los libros de Gabriel García Márquez de un jalón, memorizar la tabla periódica. No sé, tal vez necesitabas sabértela desde sexto de primaria y hasta ahorita es el momento que tienes el tiempo para hacerlo. O aprenderte el nombre de tus actores favoritos, o estudiar tarot, o estudiar chikún, o aprender lo que sea, lo que sea. Y yo creo que tiene mucha razón. Yo me he dado cuenta en mi propia experiencia que cuando no tengo algo en que estar pensando, sino tengo un proyecto a futuro, un viaje planeado, una graduación de los niños, una presentación, un deadline de trabajo, un algo en lo que mi mente puede elaborar a lo largo del día, o sea, que puede como estar constantemente repasando, como cuando tenemos algo de esto que mencioné, así tipo, tienes un proyecto de trabajo, entonces incluso a deshoras como que te encuentras pensando en ello, ¿no? Como, ah, ya sé, lo que puedo hacer es que el logo vaya a ser rosa en lugar de rosa con beige, porque el rosa con beige, luego estás haciendo otra cosa y de repente te acuerdas otra vez y dices, yo creo que estaría bien padre si le ponemos un punto al final, porque entonces se ve, ta, 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 ta. Y entonces como que la mente tiende a regresarse siempre a las tareas que decide que son inconclusas o sobre las que todavía puede estar trabajando, pero cuando no tenemos eso, la mente, que es bien canija, me he dado cuenta, tiende a irse a otros lados, a estar pensando, ¿y entonces qué estará haciendo el vecino? Yo creo que no se está cuidando lo suficiente, o vamos a ver en redes sociales quién ya la regó, vamos a ver quién está haciendo cosas que yo considero inapropiadas, voy a meterme a Twitter a pelearme, voy a, ¿no? Porque existe como esta necesidad de mantenernos activos a nivel mental y cuando no hay nada, entonces vas agarrándote casi casi de donde sea. Por eso yo propongo que aprendamos cosas nuevas, como que es la mejor tarea que le puedes dar a tu mente. Me acuerdo cuando estaba estudiando tarot, justo era eso, que en mis ratos libres, en lugar de estar como flotando en el espacio, pensando en todas las cosas que me preocupaban, podía estar como, ay, me voy a aprender los arcanos, y entonces me ponía a ver los arcanos, observaba las cartas, veía qué significados tenía adentro, después me surgían dudas, entonces preguntaba, o tenía un acercamiento con mis compañeras, de, oye, ¿tú qué piensas que significó esto? Y entonces dedicaba mucha de mi atención hacia ese proyecto. Y creo que es un buen momento de tener ese tipo de proyectos, porque si bien no es el momento tal vez más productivo de nuestras vidas, siempre hay algo que podemos estar aprendiendo, o en lo que podemos estarnos enfocando, o poniendo nuestra atención. O sea, ¿de verdad puede ser algo tan tonto como, no sé, los horóscopos de tus artistas favoritos? Claro, no es lo más constructivo, pero me parece completamente válido. Lo importante aquí es no dejar que la mente se nos vaya al dark side, así me gusta llamarlo. Y como sabes que se te está yendo al dark side, empiezas a pensar cosas que no están tan padres, empiezas a ser mucho más catastrófica, pensando en lo peor que puede pasar, en la tragedia, en estar siempre como alimentando esos pensamientos como más oscuros. Yo me he dado cuenta en mi caso también que lo que más alimenta mi oscuridad es las noticias de lo que está pasando en el mundo. Porque aunque sí es bueno estar informada, es muy deprimente. Entonces, no sé, como que una noticia me lleva a la otra, y entonces me doy cuenta y entonces me empieza a dar miedo y entonces empiezo a pensar demasiado en eso, investigo, me meto más, se pone más grave y de repente me doy cuenta que llevo tres días completos investigando un crimen, pensando en todo lo que puede pasar mal, enfocándome en todas las tragedias, en todos los aspectos negativos. Y necesito un break, y necesito decir, a ver, espérate, voy a alimentarme de un poquito de luz y de un poquito de buena onda. Necesito ver videos de gatitos, necesito platicar, hablar por teléfono con una amiga que es positiva, que es padre, que está aprendiendo cosas nuevas. Y entonces como que se cambia ese chip. El tipo de información que hay en todos lados, y eso no es nada más de estos tiempos, sino como ya de, en general, son malas noticias. Las series que hay, las películas que hay, tienden a ser de cosas negativas. No sé, es como alimentar el morbo de la gente. Pero entonces no nos debe sorprender que si estamos consumiendo ese tipo de información, la mente se nos engancha por ahí. Entonces aguas, aguas la siguiente vez que quieras desenchufarte de la realidad y enchufarte a una visión mucho más oscura de lo que está pasando. Hay cosas bien luminosas que vale la pena explorar y que son muy interesantes y que pueden hacerte muchísimo mejor a nivel mental. como los videos de los gatitos. Y no quiere decir que te desentiendas, pero qué tal te hacen sentir de bonito los videos de los gatitos. Y ya, eso es todo lo que quiero decir por ahora. Cambio y fuera. Adiós. Besos luminosos. ¡Woo!